No te vas a creer en quien está pensando el Club América para sustituir a Diego Valdés. Quédate hasta el final del vídeo para descubrir todos los detalles sobre este posible fichaje bombazo. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y darle like al vídeo. El gran éxito que el Club América ha conseguido en los últimos meses de la mano de André Yardín no ha pasado desapercibido para muchos equipos extranjeros. Estos han puesto sus ojos en las estrellas del equipo azul crema, intentando desmantelar al que ha sido históricamente el mejor bicampeón de la Liga MX. Este éxito también incluye la conquista del Campeón de Campeones 2024 y la Supercopa de la Liga MX 2024. Una de las grandes referencias del Club América, responsable de este gran éxito, es el centrocampista chileno Diego Valdés. Desde que llegó al equipo azul crema procedente del Club Santos Laguna, Valdés se ha convertido en una pieza fundamental para el equipo, alcanzando su mejor forma bajo el mando de André Yardín. En los últimos meses, han surgido muchos rumores sobre las estrellas del Club América y la posibilidad de que dejen el equipo debido al interés de clubes extranjeros. Ahora, es el turno de Diego Valdés, que está en la mira del Cruceiro de Brasil. Según varias fuentes, el club brasileño ya habría hecho una oferta al América de cerca de 7 millones de dólares por el chileno. La importancia de Valdés para el equipo de André Yardín es indiscutible. Es uno de los pocos jugadores, o quizás el único, que no tiene un sustituto natural. Si Valdés realmente se va, ¿a quién ficharía al América para reemplazarlo? En el pasado, el Club América mostró gran interés por Juan Brunete cuando aún era jugador del Santos Laguna. Sin embargo, ese fichaje no se concretó, ya que el Club Tigres se adelantó y acabó contratando al argentino tras un brillante torneo con los guerreros. Las habilidades de Brunete son similares a las de Valdés, lo que lo convierte en un objetivo ideal. No obstante, fichar a Brunete sería extremadamente difícil, ya que es uno de los titulares del Tigres y una pieza crucial para cualquier entrenador del equipo felino. Además de Brunete, el América también está considerando otras opciones dentro y fuera de la Liga MX. Sin embargo, la salida de Diego Valdés sería un gran golpe para el equipo, tanto por su talento como por su liderazgo en el campo. El técnico André Yardín ya ha destacado repetidamente la importancia de Valdés y siempre busca formas de mantener su condición física en alto nivel para contar con él en todos los momentos. Entonces, ¿quién será el elegido para sustituir a Diego Valdés si realmente acepta la oferta del Cruzeiro? Dímelo en los comentarios y sigue atento a nuestro canal para más actualizaciones y descubre quién puede ser la nueva estrella del Club América.